Diana Salazar es una historia que revisita un clásico de la televisión de los ochentas en un formato de serie, son ocho capítulos muy intensos, con mucho amor, mucho romance, con elementos sobrenaturales, que hablan de la temática de si el amor puede sobrellevar los límites del tiempo. ¿Y tu personaje de qué más? Mi personaje es un psicoterapeuta que trabaja con terapias alternativas, que empieza a tratar los trastornos de sueño del personaje de Diana Salazar, y a través de estas terapias descubrimos que sus sueños no solo son sueños, sino que son portales hacia otras vidas. Tienes que ver con el personaje de Angelique. Así es, empiezo con el personaje de Angelique a tratar como esta parte terapéutica, y de pronto cuando nos juntamos los tres nos damos cuenta que hay una fuerza desconocida que nos une. No sucedió nada por ahí extraño cuando se le cubrieron los ojos de color. Así como cosas extrañas en el set, pues un día que estábamos grabando una escena de un temblor, justamente tembló aquí en la Ciudad de México, entonces eso fue como una coincidencia ahí muy grande. Y después también tuvimos como fallitas tecnológicas bastante recurrentes, más común de lo que sucede en otro tipo de proyectos. Entonces, bueno, no sabemos, no sabemos si fue Diana Salazar, o si fue el destino, o qué fue. ¿Pero si es el momento o si crees que se fueron como una coincidencia? Pues mira, yo siento que, especialmente después de este proyecto, me doy cuenta que sí hay cuestiones que la ciencia no puede explicar, y que están más allá de nuestro entendimiento, y que sí estemos abiertos a que hay cosas ahí que no sabemos exactamente cómo funcionan. ¿Llega a ser un peso importante que venga a lograr en tantas situaciones? Pues sí estamos con una gran responsabilidad, y creo que todos tratamos este proyecto con mucha responsabilidad, con mucho respeto por, digamos, los zapatos en los que estábamos caminando. Sin embargo, es una versión totalmente diferente, es una versión que agarra esos elementos de la historia clásica, pero lo reinventamos, les damos una vuelta de tuerca en ocho capítulos, en donde todo es mucho más compacto, más dinámico, suceden las cosas más rápido, entonces, pues esperamos que la gente conecte. Gracias. Gracias, gracias. ¿Me regalaste? Es que no ya se acabó. ¿Llegaré en mi clase? Es a las 10. ¿Pasa terminar las 10? Sí, yo creo que sí. ¿Se va a llegar? No, si llegas bien. Yo ya me veo flojada. Son las 9. Gracias, Sara.